Buenos días, soy Alfonso Baeza, candidato de Juntos, El Valo, Cercello y Matalpino. Soy natural de El Valo, colaborador social, he trabajado como autónomo en la empresa familiar en automoción e industria durante cerca más de 30 años y a su vez con una vocación, vocación de político. ¿Esa vocación de qué me viene? Pues me viene de la experiencia de a través de mi padre, que fue político y alcalde y que me di cuenta que trabajando se pueden conseguir cosas para los vecinos. En 2011 fundé el partido Juntos. ¿Por qué se fundó? Pues había una necesidad de cambio en el municipio. Estas 14 años de un partido monocolor donde se estaban perdiendo los servicios. Nos presentamos a las elecciones y sacamos un concejal, que se ha llamado a nuestras funciones como teniente alcalde y a su vez concejal de obras y servicios y seguridad. En el 2015 nos vamos a presentar con la misma idea de Juntos, los tres pueblos, porque se pueden conseguir mejor los objetivos. Sacamos los concejales y a su vez sumamos la concejalía de festejos y servicios y fiestas. Creemos que durante este periodo se han conseguido los objetivos, se ha mejorado el municipio. ¿Por qué? Pues porque ahora cualquier concejal, o digo cualquier vecino, puede ver a cualquier concejal por la calle, dar quejas, transmitir opiniones y mejoras. Hemos conseguido que el ayuntamiento sea la casa de todos. ¿Qué planteamiento tenemos para el 2019? Pues nos presentamos con un programa renovado. El programa nos basamos en los anteriores, conseguir y cumplir lo que decimos en el programa. En el anterior programa decíamos, primero, cambio, en el 2011 le dimos. Segundo, objetivos, CISO. Prometimos el CISO, ahí está. Prometimos consolidar el polio deportivo, ahí se está consolidando. Prometimos la piscina, se está haciendo. Prometimos la reforma de la plaza de Cerceda, se está haciendo. La pista de esquema de Talpino, está hecha. En definitiva, cumplimos los objetivos. Y para esta nueva selección, solicitamos vuestro voto con los siguientes objetivos. Impulso y consolidación de nuevas infraestructuras deportivas, como el campo de aparcamiento del campo de fútbol de Cerceda y cafetería. Queremos apostar por consolidar y vamos a rematar el plan general de la educación urbana. Apostamos también por el plan de recepciones, continuar el proceso. Apostamos también por seguir con las negociaciones para poner consulta de pediatría en el municipio. Mejorar el transporte, conectar sobre todo con el Hospital de Villalba. En definitiva, queremos mejorar la vida de los ciudadanos, vecinos y vecinas del BOA de la Ciudad de Matalpino. Y por eso pedimos vuestro voto, porque nosotros nos convertemos y hacemos. Muchas gracias.